El ministro de la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López, aseguró que las acciones del gobierno nacional en la disputa territorial con Guyana cuentan con el respaldo de las armadas de la república. Manuel Covella tiene todos los detalles. Adelante, Manuel. En la misma región del estado Bolívar, donde hace 121 años el general venezolano Domingo Antonio Sifontes enfrentó a tropas inglesas, Padrino López ratificó la voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de defender la soberanía sobre el esequivo. La respuesta de Venezuela y de nuestro presidente ha sido política de altura, ha sido diplomacia. Pero esa diplomacia y esa política de altura que ha asumido el gobierno bolivariano de Venezuela, ante las pretensiones del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, tiene que estar respaldada por las armas de la república, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El también comandante estratégico operacional señaló que la doctrina de la defensa de la nación se basa en principios de lucha armada y no armada. En la unión cívico-militar está una de las mayores fortalezas, y ¿saben qué? ¿Cuál otra fortaleza, inmensa fortaleza tenemos nosotros y que hemos recuperado? La conciencia patria, la conciencia de tener una patria soberana, independiente. El titular de la cartera castrense encabezó la recepción del segundo comando y jefatura del Estado Mayor Conjunto del CEOFAN, también la transmisión de mando en el Comando de Defensa Aeroespacial, así como las Redi Occidental y Oriental. El ministro Padrino López presidió estos actos de transmisión de mando desde la base aérea de Tumeremo, en el estado de Bolívar, la más cercana al exequivo, ubicada a unos 90 kilómetros del territorio, en reclamación. Manuel Covela, Noticiero Benevisión.